Bueno, presidente, anoche en CMI sacamos algunos detalles de la carta de Donald Trump que le envió a usted. Si bien destacando los compromisos que tiene su gobierno, las fuerzas militares en la lucha contra las drogas, también destaca esa preocupación por los recientes informes, el incremento en los cultivos, y dice que se deben fortalecer esos mecanismos de cooperación para la lucha contra este flagelo. Queremos saber exactamente qué más dice esa carta, y pues, sí, claro, está todos, queremos también como una copia de esa carta que le ha enviado Donald Trump a usted. Y en materia de economía, Fitch, la agencia, ha mantenido su calificación estable en la economía de Colombia. ¿Esto qué significa, pues, para las inversiones y, pues, precisamente para la economía del país? Comienzo por la segunda pregunta. La agencia Fitch ratificó la calificación de Colombia, el grado de inversión y la perspectiva estable. ¿Eso qué quiere decir en Plata Blanca? Que se mantiene la confianza de los inversionistas de estas agencias en el futuro económico de Colombia. Esas agencias lo que hacen es alertar a los inversionistas sobre cualquier problema, cualquier preocupación que se pueda presentar hacia el futuro, y eso incide en el costo del capital del país que está siendo calificado o que está siendo analizado. Lo que sucedió ayer es una buena noticia, es la ratificación de la confianza en el futuro económico de Colombia y una ratificación en lo que se ha venido diciendo por parte de la comunidad internacional, de las agencias multilaterales, que Colombia está adelantando una política económica sana y responsable para poder tener un mejor futuro. Esa es la interpretación de esa noticia de ayer. Respecto de la segunda, de la primera pregunta, efectivamente, el presidente Trump me envió una carta, el señor embajador de Estados Unidos, quien me acompañó hace un par de días al META, porque USAID está ayudando en la política de titular las tierras para construir colegios en las zonas de conflicto. Me anunció que el presidente Trump me estaba enviando una carta muy positiva, muy amistosa, muy de respaldo. Esa carta me la entregaron ayer, está aquí conmigo y después de esta rueda de prensa, con mucho gusto les entrego copia de esa carta. La verdad que es una carta que agradezco, porque ratifica el apoyo a Colombia, ratifica el deseo de Estados Unidos de trabajar juntos en la lucha contra el narcotráfico y es una carta muy amable, donde el presidente Trump agradece todo lo que hemos venido haciendo por luchar contra el narcotráfico y por las relaciones de los dos países. Yo les suministro una copia de esa carta apenas termine esta rueda de prensa. Gracias. Gracias. Gracias.